Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar. En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar, que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos, fue porque quisimos estar, de nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar. En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más, no se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos, te extrañan cuando ya no estás. No quieren llorarte, tantas veces tuvimos que estar separados. Y sentí, que a pesar de la distancia, sentimos lo mismo en cualquier momento. Nada puede hacerte olvidar, que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos, fue porque quisimos estar, de nuevo en este lugar. No te compliques más, siempre hay una razón, Tratando de recibir, tratar de estar mejor. We are the one and we are happy, but, we love your hands and then we all unite. Trust me, trust me and show me love you. Tratando de estar mejor. Big old one, big old, 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 big old. Tratando de recibir, tratar de estar mejor. Tratando de recibir, tratar de recibir, tratar de recibir,